Buenas tardes, bienvenidos al taller número 4 del programa Comunidad Preparada Frente a los Incendios Forextales. Hoy día vamos a hablar sobre conceptos básicos de comportamiento del fuego. Bueno, el fuego es un elemento de la naturaleza que ha estado íntimamente ligado al desarrollo desde el hombre, desde que este apareció en la tierra, ha sido un aporte para nuestro desarrollo, pero también ha sido destructor cuando es un fuego que está descontrolado. Respecto a esto, el concepto de incendio forestal es un fuego que sin importar su origen y tamaño, se propaga sin control en terrenos rurales y áreas de interfaz urbanos forestales, quemando todo lo que encuentra a su paso, sea vegetación arbustiva o herbácea o leñosa, este híbrido esté muerta y no solo vegetación, sino también construcciones, cercos, casas y lamentablemente también provocando la pérdida de vidas humanas. En cuanto al triángulo del fuego, esta es la representación de los elementos que se necesitan para que se produzca la combustión. Estos elementos son tres, el calor, el oxígeno y el combustible. La ausencia de uno de ellos no va a permitir que exista la combustión. ¿Pero qué es la combustión? La combustión es una reacción química que se da en la combinación de los gases inflamables, el calor entregado por una fuente externa o del propio incendio y el oxígeno del aire. Estos gases inflamables que se desprenden de la destrucción de las células, de los vegetales, se llama pirólisis. Estos gases se inflaman y producen la combustión. Pero la combustión es más que calor y luz. Aquí lo importante, más que la luz, que es lo que forman las llamas, aquí lo importante es el calor. Y también hay combustión sin llama. La combustión sin llama se refiere a que cuando se ha agotado todos los gases inflamables, la vegetación que está ardiendo pasa a convertirse en cenizas o se carboniza. ¿Cuáles son las etapas de la combustión? Primero está el precalentamiento, que es cuando el combustible pierde humedad frente a una fuente de calor y se produce lo que les decía delante, que es la pirólisis, que es la destrucción de las células y comienza la emisión de estos gases inflamables. El combustible en este punto se acerca a su punto de donde arde o su punto de ignición, que va a variar de un combustible a otro. La segunda etapa es la etapa de ignición. Durante este proceso se desprende el humo que está formado por los gases que no han sido quemados, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Y la tercera etapa y última en las etapas de la combustión es la fase sólida, que en esta etapa se quema ya el combustible, el cual se reduce a cenizas y a otras sustancias minerales que no van a arder. En el fondo se carboniza la vegetación. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del calor? El calor se transmite mediante tres mecanismos, que es la conducción, la convección y la radiación. La conducción, perdón, es la transmisión del calor a través de un cuerpo sólido, o sea, por contacto. Tal como dice ahí, se conduce el calor entre dos cuerpos. La convección es la transmisión del calor a través de un fluido, que puede ser el aire o el agua. Y la radiación es la transmisión del calor a través de ondas electromagnéticas, como por ejemplo las que produce, que emite el sol para calentar la tierra. Las pavesas no son una forma de transmisión de calor. Las pavesas son la propagación física del fuego, que es a través de las cuales son partículas o piezas de combustible que encendidas son removidas o se mueven de un lugar a otro, iniciando un nuevo, un foco secundario que está separado del incendio principal. Este transporte de las pavesas puede ser mediante la convección, el viento o la gravedad. La convección es cuando el material que está encendido se levanta por las corrientes que forman las masas de aire, que como se calientan, ascienden y levantan las pavesas y las pueden transportar a otros lugares. El viento que las levanta también y las arroja metros más adelante. Y la gravedad es cuando estas ruedan por las laderas y hasta detenerse y en ese lugar donde se detienen pueden generar un nuevo fuego. En cuanto al comportamiento del fuego, este es el conjunto de manifestaciones físicas y mecánicas que se produce durante un incendio forestal. Tenemos la velocidad de propagación, la intensidad calórica, la columna de convección y las llamas. La velocidad de propagación es la rapidez con que avanza y crece el incendio. Esta propagación puede ser lineal, puede ser superficial o puede ser también perimetral. Aquí cada incendio va a tener su propia velocidad de propagación. La intensidad calórica es el calor que emite el incendio por cada segundo de tiempo que pasa y por cada metro que avanza. Así un incendio que avanza rápido y que quema gran cantidad de combustible va a emitir una gran cantidad calórica. A diferencia de un incendio que tiene poco combustible para arder, este va a emitir una baja cantidad de calor. La columna de convección es la corriente de aire ascendente caliente que se levanta y el humo que se eleva desde el combustible en llamas. Ya dijimos que el humo es la mezcla de gases que no se han inflamado, las cenizas, las pavesas y el vapor de agua. La llama es la energía calórica ilumínica producto de la combustión. Aquí como les decía delante, más que la luz lo que importa es el calor, ya que a mayor dimensión de llamas será mayor el calor que emita y así también a menor dimensión de la llama va a ser menor el calor que emita. Hay otros conceptos más que vamos a ver en relación al comportamiento del fuego que lo vamos a ver en una segunda cápsula. Muchas gracias.